Diago Axta corre izquierda, la va a poner Diago, se va de cola dentro de la área, la pone Diago, ¡Ojo ahí está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Nacho Vista! ¡Ojo ahí también cerca el Mallorca! ¡Jejeje por el scaling! Un peligro peligro a favor de Barrio, tocando por buen esquema y está, el recorte muy grandioso, pero ni lo tengo por donde lo subió, ¡Vallabolismo! 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 ¡Vallabolismo!